Yo ya estaba teniendo un buen lugarcito en la Arena México, en la Arena Coliseo y fue cuando otra vez me volví a encontrar al señor Antonio Peña y me dijo, ¿qué onda? ¿cómo están? Vénganse para acá. El lunes nos manda a hablar el señor Paco Alonso. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron? Pues es que la verdad nos habló el señor Antonio Peña y me dice, no, pero quédense, va a haber más oportunidades para ustedes, nada más quédense, esto es poco a poco. Y ese tibia que debuto en AAA se lastima el intocable. Pues yo empecé a ocupar todas sus plazas que él tenía, me mandaron a mí. Era intocable y pues la verdad, en realidad a él le dio envidia. El licenciado Antonio Peña dijo, pues, dijo, no, pues de pareja ya no. Y me llegó a reclamar y se le veía su actitud y nos dimos unos agarrones, pero muy fuertes. Y bueno, la gente que sabe de lucha libre, pues yo creo que se da cuenta o se dieron cuenta quién era mejor, ¿no? La nuestra rivalidad fue así como también de ego, se puede decir en esa época. Y él llegó, te digo, que con una mala actitud hacia mí. Aparte, pues muy reservado. Pero eso a veces lo ven como que eres muy mamón. Pero pues no, o sea, pero yo nada más me he dedicado siempre a hacer mi trabajo. Sabes que no eres monedita de oro y no le caes bien a muchos, ¿no? Pero yo siempre así como me daban, regresaba. Estaba muy fuerte Abismo Negro, le dio envidia. Quiso dar una madrina. Terminamos en el vestidor y le dije, vente, güey, ¿qué traes contra mí? Yo no te tengo miedo a ti ni a nadie. Pues es que allá arriba te quieres pasar de lanza. Y por eso me dijo siempre mi papá, así, así te estás llorando de coraje, de que aprende bien, porque si no, cuando alguien te quiera partir tu madre, no vas a poder defenderte, aunque se defienda. Y así varios, y así varios. Cuando debuté en el consejo, nos mandaron a dos chavos que estaban ahí en el consejo y que los tenían así como para, como los más fregonzones, ¿no? De los chavos. Su consignia era darnos en la madre.